Excelente también por ustedes, ¿por qué? Porque sé que seguir haciendo nuestra vida normal, ya nos tocará descansar el fin de semana otra vez, que acaba de pasar, no importa, mañana mucha gente sí descansa, hoy no, mañana mucha gente sí descansa, nosotros tampoco vamos a descansar, porque somos bien chambeadores aquí, oigan, ¿para qué les platico? Bueno, pues ya, ya que estamos centrados en tema, dicen que las estrellas, los astros, la luna, el sol, tú, yo, ah no, eso no, todo se está moviendo, ¿quieren saber ustedes qué es lo que está sucediendo? Pues para eso, porque todos los astros nos van a decir lo que está pasando en noviembre, para eso está Mar sin filtros, buenos días Mar. Hola Montse, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, ¿y tú? Ay, muy bien, muy tranquila, aquí estoy lista para hablar de noviembre. ¿Que viene cargado? Sí, abróchense los cinturones. Ok, pues tú nos dices, arrancamos ya, mira, ya estoy yo bien amarradita. Te traigo aquí una serie de información que me gustaría que alcancemos a ver, entonces vamos empezando. Muy bien, primero, ¿cuál es la palabra clave de este mes? La palabra clave es intensidad. Anda tú, como que no somos. Ya sé, que al cabo nos falta, ¿no? Que al cabo que no somos intensos. Sobre todo esta primera semana vamos a sentirnos con muchas tensiones, dándole vuelta a las cosas, con ciertas ansiedades y pensamientos obsesivos, esto debido a que Mercurio tiene una tensión con Plutón. Les doy el dato cultural para que la gente que nos escucha y sabe de astrología sepa que no lo estoy inventando, pero primero me gusta hablar en español. Sí, claro. Sin embargo, este Mercurio, como está aspectado, que habla de temas de comunicación, está muy bien acomodado para llegar a acuerdos. Entonces, si tienen por ahí una charla pendiente, un acuerdo, una negociación que tenga que ver con aspectos de dinero, es muy bueno, principalmente el día de hoy y mañana. Ah, ok. Para que se avienten esa platicadita que tienen por ahí pendiente. Les quiero dar una recomendación porque esta parte de las obsesiones y de las ansiedades está, todo este mes, pero principalmente esta semana va a estar a la orden del día. Y es enfocarse en el presente para que bajen estos pensamientos obsesivos y aprovecharlos para ver qué nos muestran y poder a partir de ahí empezar a trabajar sobre ellos. O sea que vamos a estar así como ansiosos o estresados. Sí, 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 sí. Sí, es que es el ambiente, ¿no? Es esta parte que siempre me gusta decir del mar. Imagínense que ahorita estamos todos adentro del mar, que es la vida, pero pues estamos viendo como que el ambiente indica que pudiera llegar huracán y entonces eso nos tensiona. Ah, ok. Entonces, esa electricidad, esa ansiedad que está en el ambiente, la absorbemos y es como aprender que nos muestra. Ok, así es Bien, bien, bien Luego tenemos, este día cuatro es súper importante porque hay una luna nueva De hecho creo que debemos luego hacer un programa específico donde hablemos de las lunas del año A ver, ahorita es menguante No, es luna nueva No, 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 la que está hoy en la mañana Está decreciendo, vamos a la luna nueva Así, ya sé que es tu favorita Ay, no, no sabes cómo disfruto Como yo salgo todavía para dar el noticiero cuando está oscuro, oscuro todavía estaba así Ese cachito de luna Oye, de veras, ¿a qué horas te levantas, Montse? A las cinco Ay, morning person No lo soy, pero ya lo soy Pero fíjate, disfrutas cuando menos ciertas cosas, ¿no? Lo que estás diciendo, hay que aprender a disfrutarlo Exactamente Entonces, esta luna nueva es excelente para hacer un reset emocional a nivel profundo ¿Por qué? Porque la luna nueva nos habla de inicios Y entonces, el signo de escorpio, que es en el que estamos, es un signo muy emocional Muy transformador, muy profundo Que tiene esta capacidad de renacer O sea, escorpio mal entendido se comprende como un escorpión Porque además, bueno, la mayoría de la gente nacemos con un nivel de conciencia Y vamos evolucionando en la vida Escorpio está llamado a ser uno de los principales transformadores, renovadores en sus vidas Y vienen de pasar a ser escorpión A después la serpiente Y después el ave fénix Rudo Rudo hasta renacer Así es Entonces, ¿por qué la serpiente? Mucha gente que nos escucha asocia a la serpiente con algo negativo, venenoso, envidioso Las víboras mentadas Sí, pero no Realmente, si tú te vas a oriente La serpiente es un animal sagrado Es un animal sabio Que viene a cambiar de piel Adaptarse a las situaciones Que tiene esta capacidad de ver Tiene una pésima vista Sin embargo, su manera de ver es a través de la vibración Entonces, a eso es a lo que se le llama escorpio A ver a través de la vibración de las personas Y de ahí transformarse en el ave fénix Entonces, todos ahorita Estamos en una temporada de escorpio Aunque no tengamos de signo escorpio como tal Estamos llamados a hacer esa transformación A pasar de ser el escorpión A la serpiente Esta serpiente vista desde el lado de Del cambio de piel Así es Del cambio de Y llegar al ave fénix Y hay que aprovechar la luna nueva Sí ¿Qué son qué días? Es el día cuatro Siempre les recomiendo hacer rituales dos días antes, dos días después Se pueden hacer toda la semana Pero sí, algo que tengan muy claro Que quieren dejar atrás en su vida Que quieren transformar Es un excelente momento para hacerlo ¿Y qué tipo de ritual se puede hacer, Mar? Por ejemplo, vamos a pensar que quieres dejar un vicio ¿No? Quiero dejar de fumar Entonces, vas a conectarte en un momento de tu vida Que hayas logrado dejar de fumar O antes de que empezaras a fumar Y vas a empezar a entender por qué empezaste a fumar Qué carencia suplió esta parte de la fumada, por ejemplo Y vas a escribir Cómo te quieres conectar Con esa persona que eras En ese sentido Más todo lo que has aprendido Después de que agarraste el vicio Y bueno, se va a ir un poquito mundano Pero yo soy de la idea Que un vicio se suple con otro vicio Y no es lo mismo que un clavo saca otro clavo No, 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 no Pero de menor intensidad, ¿no? Algo que no te haga tanto mal Vas bajando las dosis Como quien dice Como un poco como la homeopatía Sí, sí Y entonces es decir Ok, no voy a fumar Pero voy a empezar a lo mejor, no sé Con el cigarro electrónico Y de ahí voy a bajar a A un parche de nicotina Ajá, y vas bajando, ¿no? Entonces Pero este día vas a empezar con ese plan Y entonces vas a hacer una meditación Vas a conectar con esto Que eras antes Que fuiste cuando estabas con este vicio en particular Prendes una vela Que para ti represente esa transformación Yo normalmente les recomiendo Que sea una vela morada Escribir tu intención La quemas Y la pones en una planta Que tenga maceta Que de preferencia de flor Para que florezca tu intención Y para que más todos los días Que la estés viendo Y la estés regando Te acuerdes de eso De eso, así es Bien, 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 bien Muy bien Entonces luego después El día cinco Tenemos que Venus pasa a Capricornio En donde se va a quedar Ahí hasta el seis de marzo Así que estimada Capricornio Vas a tener un peguezazo de París Hombre Hombre, no me voy a peinar Que se agarren los hombres en la calle Para no tener que peinarme A partir del cinco Imagínate Del cinco al seis de marzo ¿Cómo que el de marzo? Sí, resulta que Venus va a retrogradar Que este fenómeno que hablamos luego de Mercurio Va a pasar con Venus Venus también Todos los planetas retrogradan Entonces ahora le toca a Venus No va a empezar a retrogradar Va a empezar en un curso directo Pero durante los meses Va a empezar a retrogradar ahí Y entonces en lo que retrograda Y luego vuelve a agarrar La óptica a la que estamos acostumbrados Se va a echar un ratote Que no la agarre Hay que se quede Hay que esté Hay que se quede Luego entre el seis y el cinco Mercurio entre Scorpio Y entonces Mercurio que es el planeta de la comunicación Y Scorpio que es el signo de la profundidad Nos vamos a sentir muy introspectivos Y me encanta Yo, si a la gente que me sigue en redes sociales Les recuerdo Es arroba mar con doble a sin filtros Puse que el nombre de esta semana Era la alquimia mental Porque es a lo que nos va a invitar este Mercurio Nos va a invitar A encontrar el oro que tenemos dentro Para poder lograr esta depuración De la cabeza Con todos estos pensamientos obsesivos Que les estaba comentando Y empezar a entender Que nosotros no somos nuestros pensamientos Creo que esta parte es primordial Y es algo que podemos practicar muchísimo este mes Porque a veces es como decir mi mano, ¿no? Mi mano es parte mía Pero yo no soy mi mano Esto pasa con los pensamientos Y qué pasa si tú cambias tus pensamientos Cambia tu realidad Claro Así es Bueno, entonces después De la semana del 8 al 14 Va a ser una semana interesante Llena de cosas tensas y lindas Sobre todo al inicio de la semana Va a haber mucha tensión En donde vamos a sentir Como a veces nuestro deseo Se contrapone a la responsabilidad Y entonces O sea, de esos días que no te quieres levantar Para ir a trabajar Ajá, para ir a trabajar O para seguir en un matrimonio Para seguir en un trabajo Para atender a tus hijos O sea, la cosa que en tu vida Este como En donde traigas Como este temita de De responsabilidad Tan cool Así es Ahí vas a sentirlo Y entonces Nos vamos a sentir un poco Los salmones Nadando contra corriente Ajá Pero también esta sensación Nos puede ayudar a analizar Qué es lo que sí queremos dejar En nuestra vida Y que de toda esta sensación De insatisfacción Nos pide que nos tengamos que mover Y que tengamos que cambiarnos Pero sí vamos a sentir un poco Que estamos como corriendo El maratón de 41 kilómetros Ajá La buena noticia Para toda la gente que nos escucha Si llegan a la meta Es que siempre se termina el maratón O sea, no es como que vas a vivir corriendo Y a finales de esta semana Va a haber una configuración De una armonía entre el sol y Neptuno Eso en español significa Que nos vamos a sentir románticos Elevados, espirituales Encontrando el hilo negro de las cosas Pero a veces También nos puede dar por gastar un poco de más Eso sí, hay que tener cuidado Ay, pero es quincena Porque es del ocho al quince Dijiste, ¿no? Sí, sí, sí Hay que tener cuidado Porque de verdad Se vienen Y digo Esto no tiene solamente que ver con noviembre Se vienen Movimientos Mundiales Muy complicados Les recomendaría que no gasten Más de lo que puedan Y lo que tengan Porque Todo lo que viene siendo El 2022 Que luego ya me invitarás A platicar de eso Claro Pero desde ahorita Estamos sembrando este camino Para el 2022 Nos va a invitar a ser muy cautos Sobre todo en temas Que tienen que ver con la bolsa de valores Que ya vamos a empezar Desde el eclipse Que viene este 19 Y pues sí Para que vayan cuidando Porque van a tener muchas ganas de gastar Pero Y hay que tener cuidado Hay que cuidar Sí, así es Bueno Mar, vamos con música Vamos con música Para seguir nosotros platicando De todo lo que nos espera Este mes de noviembre A todos los astros Vamos con Mon Laferte Y esto dice Algo es mejor Y regresamos con Mar Sin Filtros La Villa Maicera Estamos aquí en Zapopan Avenida Hidalgo En su cruce Con Aldama Aquí está la unidad móvil Para que vengan Y nos lleguen Gritando la frase ganadora Para que se lleven Todos los premios Que traemos para ustedes El día de hoy Así es mi querido Muy buenos días A todas las personitas Que nos están escuchando Radio Mujer Nos quiere contentir Y es por eso Que el día de hoy Nos encontramos Entregando todavía La bolsa mágica De Radio Mujer Que incluye Nada más y nada menos Que un vaso Para un delicioso café Un cilindro para el agua Y obviamente Para no bajar la guarria También un dispensador De gel antibacterial Le repito La ubicación Estamos en Avenida Hidalgo En su cruce con Aldama Para que nos ubiquen A fácil Estamos a dos cuadras De la Basílica de Zapopan Aquí está la unidad móvil Para que lleguen Gritándonos la frase ganadora Radio Mujer Noventa y dos siete Es la reina del lito Volver a empezar Nunca es fracasar Estamos hablando De la luna nueva Entonces Es importante Esta parte De lo que hablábamos Después del quince El veintiuno No dejarnos llevar Por este optimismo Y excesos También vamos a andar Algo impulsivos Entonces también Hay que cuidarnos Ya no queriendo yo Golpe a la gente No, no, no Tranqui, tranqui Sobre todo el quince Al veintiuno Que ahí se te puede Prender A la mecha Ahí me aplaco Ya pues El diecinueve vamos a tener Un eclipse lunar en Tauro ¿Qué significa esto? Para empezar Dos semanas antes De un eclipse Se inaugura Algo que Astrológicamente Se denomina Época O momento de eclipses Que es una temporada En donde suceden Todos los eclipses juntos Y esto Es súper fuerte Energéticamente O sea, bueno Para empezar Aquí voy a hablar Un poquito De los antiguos Los antiguos Cada que venía Un eclipse Pensaban Que iba literal A llegar Todas las plagas De Egipto Que se iba a morir Sí, todo se iba a acabar ¿Por qué? Porque notaban Cambios muy fuertes Y además estaban Muy conectados Con el universo No como estamos ahora Y porque, bueno También evidentemente Las cosas suceden ahora De maneras diferentes Pero lo que sí es cierto Es que cuando empiezan La temporada de eclipses Vienen sacudidas Que a mí me gusta Denominarla de una manera Más elegante Y suena un poquito mejor Que se llaman Recalibraciones Estas recalibraciones No necesariamente Tienen que ser malas Es como cuando te subes Al juego de las tazas De Disney O de alguna feria Puede que te encante Puede que no Pero hay gente Que está ahí formada Para treparse Entonces Sí, sí, sí Entonces sí tiene que ver Como en esta parte De cómo vas tomando Las cosas Este eclipse Nos habla de un momento De cierres Muy intensos Que tienen que ver Con despertar Nuestra conciencia Para ver Qué nos falta Materializar En nuestras vidas También Va a ser un momento De evaluación En donde se nos va A invitar A cuidar De los recursos Naturales Y equilibrar Nuestra vida espiritual Con nuestra vida material Y empezarnos A preguntar ¿Cómo he gastado Mis recursos? ¿Cómo gasto Mi tiempo? Porque el tiempo También es un recurso Entonces Hay que hacer Una autoobservación Personal Para equilibrar Esta parte De los excesos Y mejorar Una unidad Entre nuestra mente Cuerpo Espíritu Y emoción Ok Dices que Dos semanas Antes del huracán Hoy no más Un poco Es otra manera De llamarlo Dos semanas Antes del eclipse ¿Y el eclipse Qué día es? Diecinueve O sea que ya 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 Estamos ahí Ok Y bueno Del veintidós Al veintiocho Sentiremos Como el ambiente Se relaja Un poco Porque el día Veintiuno El sol Entra en sagitario Sagitario Es el signo Más efusivo Gregario Y divertido Del zodíaco Entonces Ya se va a empezar A sentir Que el ambiente Se relaja Ya pasó lo peor Llegamos a los cuarenta Y un kilómetros Ya Pueden respirar Tomar agua El huracán Catrina pasó No, no Ya Fuera de broma Vamos a empezar A vivirlo De manera diferente Es decir Vamos a empezar A ver todo este momento De reto De cambio Como una verdadera Oportunidad Como dicen los japoneses En lugar de verlo Como una crisis Verlo como Como oportunidad Así es Como la oportunidad Y luego Bueno Tenemos que Mercurio Entra en sagitario El día veinticinco Que nos va a ayudar A soltar las viejas Narrativas Y vamos a empezar A comprender Lo que hemos aprendido Durante este año Y creo que eso Es muy importante Porque ya empezamos Con los cierres Y bueno Y ahora sí Vámonos Signo por signo Para que se pongan Todos listos Guapetones Pero antes Ajá Vamos con música Ay, música Muy bien Vámonos con esta canción De Alejandro Fernández Y dice No lo beses Y prepárense Porque ahora sí Vamos con los signos Y lo que le toca A cada uno Y vamos a empezar Con Pisis Porque siempre Porque siempre decimos Que Pisis Lo dejamos Al final Perfecto Regresamos Con Marcin Filtros Para que se pongan Digan que no Siempre los dejo Al final Vamos a empezar Con Pisis Te pierdes De ver en dónde Estás Y hacia dónde Vas Puede que vivas Algo de tensión Entre las cosas Como se hacían antes Y como las estás Haciendo ahora Es momento De dar un salto Cuántico Puede ser Un poco incómodo De inicio Pero a la larga Te dará Grandes reditos Este es un mes De mucho trabajo Para ti Capricornio Mande Aquí vamos Amor 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 Que te pintes De cualquier color Es un momento De conocer Nuevas personas Que traerán A tu vida Alegría Y estímulo Traerás el magnetismo A todo lo que da Es posible Que recibas propuestas De gente importante Y que esto Te ocasione Algo de miedo Es momento De saltar También tendrás Vacíos fértiles Es decir Momentos En donde puedas Tener como cierto miedo De decir Ay me aviento No Avientate Y aguas Eso sí Porque esta fertilidad Puede venir En todos los sentidos Entonces si no quieres Bendiciones Cuídense Porque también Pueden atraer A las bendiciones Ay no A estas alturas De la vida No 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 Por favor señor Muy bien Sagitario Es momento De tomar decisiones Estas decisiones Deben ir encauzadas A lo que quieres Para ti Es un momento De cuidar Qué es lo que necesitas Puede que por momentos Te sientas incomprendida O incomprendido Pero No dejes que esto Deje De que tú Escuches tu corazón Y tu sabiduría interior Suelta Suelta Al tóxico Llámese Pareja Vicio Patrón inconsciente Eso que te detiene Que te ata Suelta Lo sagitario Ya no es para ti Bien Scorpio Tu luna nueva Abre un ciclo De nueva manera De concebir la vida Que es el mes De los Scorpio Así es Vienen cambios En tus relaciones Personales Y la vida Te invita a transformarte Y a encontrar Un nuevo equilibrio Entre la libertad Que necesitas Y los planes Que tienes Para tu vida Este mes Puedes encontrar Una nueva pareja Y puede que ni siquiera Lo hayas planeado Déjate querer Y fluye Libra Es un momento En que podrás Poner Los puntos finales En tus dinámicas De familia Y de pareja Sobre cosas Que ya no te gusta Como funcionan Podrás cambiar Condiciones laborales Es un muy buen momento Para que negocies Temas que tienen Que ver con dinero Este mes Verás cambios En cómo te administras Y cómo se administra Tu pareja Pueden haber ciertos Ciertas discrepancias Ciertas peleas En ese sentido Respira Saca tu lado Diplomático O diplomática Que además Eres diplomática Entonces Tú puedes con ello Y es momento De pagar deudas Aprovecha Virgo A ver ¿Qué signo era ese? Libra ¿Verdad? Libra A ver Deja ver ¿Quién me debe de Libra? Para cobrar Para ir a cobrar Así es Virgo Este mes Es un mes De decisiones En cuanto a Cómo vas a delegar Tus tareas Cómo vas a administrar Tu dinero Y qué es lo que te da Seguridad personal Habrá conversaciones Incómodas Pero necesarias Aprenderás De tu luz Y de tu sombra La vida te pide Cambiar de óptica Y que te des cuenta Que tienes que mejorar Tu actitud Si quieres ver Resultados distintos Espera Este 19 de noviembre Para que después De esa fecha Tomes decisiones ¿Oyistes? No, no, no Si no lo digo Por mi productora Que es Libra No Leo La luna nueva Trae cambios En familia Sentirás que todo Lo que te está sucediendo Es una especie De parteaguas Que va A cambiar Rotundamente La manera En la que Concibes tus rutinas Este mes Vienes a sacarte De tu zona de confort Y te llevará A expandirte Pero para ello Necesitas mostrar La perseverancia Que tanto te caracteriza Si, ¿qué crees? ¿Qué signo dijimos Que era el que Debía lana, Libra? Ajá Pues si me debe un Libra Ella me mandó mensajes Dice yo Pero no me cobres Ay, no es cierto Ay, que se ponga Libra Págale a Monse Por favor No, no, no Por supuesto que no Sabe que la quiero Cáncer Sabe que la quiero Pero que me pague, ¿no? Algún día cuando pueda No Cáncer Se dan inicios En romances La fertilidad Está a la orden del día También para ti Pueden que surjan Nuevos proyectos E hijos Así que Agua Si no quieres Bendis O si sí los quieres Pues ahora es cuando Claro Te sentirás creativo Creativa Y puedes aprovechar Este flow De la luna nueva Para abrir tu corazón Romper tus paradigmas Porque puede que Sientas miedo En que te llame La atención Alguien que sea Completamente diferente A lo que siempre Has pensado Y te ha gustado Pero puede ser Lo que en este momento Tu alma indica Que necesitas Y confía en tu sabiduría Interior Perfecto Uno más Y nos vamos con música Amar Muy bien Géminis Vienen tiempos De más tranquilidad Pero para ello Falta el último tirón Has cambiado mucho Pero la vida Te pide más Es momento De seguir Modificando tus rutinas Esas que estás Construyendo día a día Y para ello Necesitas paciencia Que no te caracteriza Pero pues aquí Hay que ponerle empeño Para que encuentres El equilibrio Entre tus vacíos Y tus compulsiones Es momento De soltar las cosas Que te hacen daño Perfecto Bueno Vamos con música Por cierto Una de las favoritas También Edith Márquez Esto dice Qué ironía Y terminamos ya Con los signos Que nos faltaron ¿Correcto Mar? Correcto Vámonos ¡Ay mi Edith Márquez! El último noviembre Abre un periodo Trascendental en tu vida Es un momento De abrirse A una nueva etapa En tus relaciones personales Estar atentos Atentas A las oportunidades De conocer a alguien En temas del amor Y a los que ya tienen pareja Es un cambio completo En la dinámica En cómo se estaba llevando Entonces para que Como dicen Abre los ojos Mira hacia arriba Así es Así es Tauro Así es Y por último Tenemos a Aries Que ahora pues lo hicimos Un poquito al revés Nos fuimos al revés En esta ocasión Así es Para que Pisces No tuviera que ser correteado Y luego después Y luego después los Pisces Se me sienten Entonces ya Hoy le tocaba al revés Aries Es un momento De cuestionar Tus entregas Sabemos que puede ser difícil Para ti entregarte Sin embargo Es un momento De analizar Tus propios miedos Tocar con ellos Y ver cuáles son realidad Y cuáles no No te aceleres Porque puede que estés Tentado a precipitarte Y luego te arrepientas De decisiones Que tomes de manera precipitada Tus finanzas están favorecidas Así como el trabajo personal Y si viene un cambio muy fuerte En temas de pareja Porque a final de cuentas Este tema de la entrega Es un tema Que te va a estar causando Mucho ruido Y es un tema Que vienes a trabajar De manera muy Muy intensa Este mes Ahí estuvieron todos los signos Ojalá que hayan escuchado Si no Para que vuelvan a escuchar Su signo Va a estar el podcast En Spotify En un ratito más ya Gaby nuestra productora Lo pone Mar Tenemos curso Sí Tenemos un curso Les quiero platicar Para que se atrevan El 23, 24 y 25 de noviembre Voy a tener un curso Para que se inscriban Es por Zoom El horario es de 8 a 10 de la noche En horario Guadalajara Horario Ciudad Juárez De 7 a 8 Digo De 7 a 9 de la noche Este curso se llama Conéctate con el universo Y básicamente Lo que vamos a hacer es Comprender las leyes universales Y aprovechar Para utilizarlas A nuestro favor A veces A mí me choca Esta parte En donde dices Tú has decretos Pon en el espejo Ay soy la más hermosa Soy la más rica La más próspera Pues si eso funcionara Pues todos ya estaríamos ahí ¿No? Pero es entender Qué de eso sí funciona Qué de eso no funciona Cuál es el fundamento filosófico De una manera práctica O sea sin que se me aburran No se apuren No me voy a pasar hablando De Ptolomeo Y de todos los egipcios Pero sí como comprender Hacia dónde vamos Con los paradigmas Que tenemos actualmente Y cómo a través de cambiarlos Empezamos a modificar Nuestra realidad Entonces no se lo pueden perder ¿Cuántos días son? Son tres días Tres días De 8 a 10 horas centro Así es Ok Es 23, 24 y 25 de noviembre ¿Qué es? ¿Viernes, sábado, domingo? No, es martes, miércoles, jueves Ah, yo lo inventando Para que se anoten Me pueden escribir En mis redes sociales Que es Arroba Mar Con doble A Sin filtros Y pues de todas maneras Los espero ya sea en el curso O en consulta Hay muchas cosas Que podemos platicar Hay mucho trabajo Que podemos hacer A través de la conciencia Perfectísimo Mar Bueno, pues ¿Algún número que tengas? O que te busquen en redes A través de redes Pero pues también De todas maneras Les dejo El número El número El número es Así es Ojo El número es solamente Vía WhatsApp Por favor Y es 3311 44 3109 Lo voy a repetir 3311 44 3109 Ahí tanto para consulta Como para Inscribirse al curso Al curso Espero que me escriban Es vía WhatsApp Y pues si no En redes sociales También ahí me pueden encontrar Para que nos hagas Carta astral Para que nos Ya como que sea más detallado A cada uno ¿No? Porque bueno Los horóscopos son muy generales ¿No? Sí, así es Nos dan un norte O sea, la gente ya de aquí Sale con una idea De por dónde Pero sí Lo mejor es personalizado Y porque das Un salto cuántico O sea Esta parte Como cambiar la óptica De ver un problema A una oportunidad Puede ser a través De una cita como esta Entonces sí es algo Muy positivo Bueno Pues muchísimas gracias Mar por habernos acompañado Y te esperamos pronto Para hablar eso De las lunas Que nos estabas diciendo Ay, sí Sí, sí Que cada mes Hay cambios Y hay cosas diferentes Y cosas que nos pueden vibrar Y que a lo mejor Podemos sacar Nuestro provecho de ahí ¿No? Así es Perfecto Muchas gracias Mar sin filtros Y nosotros Vamos a continuar Con más No se despeguen Porque tenemos Ay, jole Mar Bueno, tú no Porque tú eres delgada Pero ¿Cuántas veces Queremos ponernos a dieta Pero tenemos que llegar Con el nutriólogo así Oye Pero no me hagas Que deje de comer ¿Me puedes dar una dieta De esas en las que se comen Galletas, papitas Y helados? ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado Mira, la verdad No me considero delgada Pero sí soy antojadiza O sea, a mí Esta onda de lo salado Me fascina Papitas Papas, ponemos al chile Más chile que casi papas Bueno, vamos a ver Vamos a platicar Con nuestra nutrióloga Máfer Herrera No se lo pueden perder Porque ella nos va a decir A ver Si es cierto Que podemos seguir comiendo Aunque estemos a dieta Bueno Ahorita vamos a regresar A platicar con ella Vamos a un corte comercial Y regresamos Estás en Escaparate 92.7 Gracias Mar sin filtros Muchas gracias A ti Monse Bye bye Y a la suite Y a la suite Y a la suite Y a la suite